¡Tan! ¡Tarán! ¡Tan! 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 Tuvieron que pasar 10 años, 21 películas para que el universo Marvel nos mostrara a todos los héroes desde Iron Man, Thor, Capitán América, Capitana Marvel y muchos otros que fueron entrando poco a poco a este universo extraño de superhéroes en el cual al principio no creíamos mucho en él y queríamos ver una versión un poco más oscura de los superhéroes tal y como nos lo había vendido desde años atrás. El Caballero de la Noche, Batman de Tim Burton, el Superman que de bueno desde hace años no había resurgido de Christopher Reeves y cosas así por el estilo. Pero bueno, ellos, Marvel, con su propio estilo crearon este universo que hizo que las redes se colapsaran, que los cines estuvieran llenos a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, cosa que no había sucedido desde Star Wars. Ahora, vamos a analizar esta película en algunos puntos especiales, les voy a dar mi opinión, en algunos les daré pequeños spoilers, si hago un spoiler bueno, les avisaré también al momento de hacerlos, pero yo asumo que tú ya viste la película. Si no es así, te invito a que pases justamente aquí arribita a mi vídeo anterior donde doy mi opinión sin spoilers. Esto es Endgame. ¡Hey! Cyber Souls y cinéfilos, ¿cómo están? Yo soy Inés, me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. El día de hoy, bueno, pues vemos el final de esta parte enorme de Infinity War junto con Endgame, la cual hace una gran amalgama de dos películas completamente diferentes, caray. Completamente diferentes porque yo me esperaba otra cosa. La verdad es que yo me esperaba algo parecido a Infinity War y veo algo completamente opuesto. Pero eso no quiere decir que esté mal, sino que los hermanos Rousseau jugaron con nosotros de una manera muy, pero muy especial, para mostrarnos un futuro o un presente bastante oscuro, bastante triste. Más que oscuro, triste. Una versión sad de los Avengers, que por cierto, no es necesario presentárselos ni decirles los nombres de Chris Evans, Robert Downey Jr. y todos estos actores que están dentro de la saga. Así es que vámonos directamente a lo que me pareció la búsqueda de Thanos y la reversión de lo que había sucedido con las gemas en Infinity War. Como les decía, aquí tenemos la peor versión de nuestros superhéroes. Vaya, algunos se convirtieron pues en unos antihéroes o villanos, lacras de la sociedad completamente, como fue Ojo de Halcón. La viuda negra ya ni se cuidaba el pelo ni nada, o sea, muchos de ellos quedaron completamente destrozados. Ya no hablemos de Thor, al ratito les voy a hablar de él, que bueno, pues pasó a ser uno de los que peor entendía esto, ¿no? Y al principio yo también me saqué de onda, dije, ¿por qué empieza así la película? Tan, tan gris, tan llena de oscuridad, digámoslo así. Y vaya, no es una película oscura como tal, sino triste, como les comento, muy, pero muy triste y de una asimilación. Luego pensé, después de los primeros 15 o 20 minutos, que por cierto hay una escena shockeante, en la cual dices, yo me voy a parar aquí ya de la película, esto ya se acabó, ¿qué está pasando? Me sacaron de onda completamente ahí mostrando a Thanos y todo este rollo. Y vaya, bueno, fui entendiendo poco a poco, que creo que es lo que le fue sucediendo a todas las personas, que esto es lo que tiene que pasar cuando medio mundo desaparece. ¿Qué harías tú si de repente hay la mitad del universo, se fue la mitad de tu familia o toda tu familia, ya no tienes ni a tus perros o a tu novia o a tu esposa o a tu hija o a alguien querido? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo asimilaría el mundo? Vaya, creo que muy cerca de la realidad de lo que sucedería está plasmado en Endgame. Y así tenía que ser, a pesar de que nosotros queríamos otra cosa. Lo único malo es que toda esta parte sad dura dos horas. Dos horas y cacho, en lo que pues estos hombres se recuperan de esto o van asimilándolo, ¿no? Y vaya, esta es la lucha de la peor versión de los Avengers y de la película más triste justamente, de todo el universo Marvel. Pero vuelvo a recalcar, así tenía que ser por los motivos que sucedieron en Infinity War. Tenemos justamente una película menos épica, una película menos chistosa, más dramática. Tiene bastantes giros que, les soy franco, a veces me abrumaron, sobre todo por el rollo de los viajes en el tiempo y toda esta cuestión muy parecida a Back to the Future. Y caray, el rollo de verlos destrozados y que tienen planes, de alguna forma se les van ocurriendo planes para recobrar lo perdido, de no aceptar la pérdida justamente. Y estos planes son realmente escabrosos, o sea, realmente malos. Hay un momento que van todos con los trajes cuánticos, pero que no, se ven desganados los hombres. No se ven los Avengers que conocimos en la primera parte o en la era de Ultron y cosas así por el estilo. Vemos unos Avengers ya derrotados antes de empezar todo esto. Imagínense nada más. Salvo Thor, Hulk y algún chiste de Rocket Raccoon. Creo que la película hubiera sido bastante dramática, muy tono de C y vaya, muy de planear todo este rollo de qué vamos a hacer, cómo vamos a recuperar a la mitad del mundo o cómo vamos a llegar de nuevo a Thanos. Thor es un alivio, Thor es un alivio porque ya no hay Guardianes de la Galaxia. Recordemos que solo queda Rocket Raccoon por ahí. Y vaya, hace que las cosas sean mucho más llevaderas durante toda la película. Yo no sé qué hubiera pasado si Thor no le hubiera puesto ese toque sarcástico, ese toque bicharachero, ese toque rebeldón a la película. Porque él sigue siendo como un dios, ¿no? Sigue, yo sigo siendo algo importante, pero caí en el lodo. Estoy lo más bajo que puedo caer. Y vaya, aún así quiero reponerme, ¿no? Quiero encontrarme a mí mismo, ¿no? Y bueno, ¿cómo no vas a caer después de que te mataron a tu madre, a tu padre, a tu hermano lo viste morir? Tu reino, ya no tienes reino, ya no tienes ni dónde vivir. Ya no hay nada por qué estar en el mundo, ¿no? Entonces, comprendo lo que le sucede a Thor. No, no me gusta que suceda, pero creo que puede ser real. O sea, me la creo. Digo, ok, Thor está en este estado por esta razón. Mucha gente no le va a gustar verlo así, pero a mí me parece que es un relief verlo ahí. Y decir, qué bueno que este personaje existió ahí para darle una compensación a todos los chistes que faltaron de lo que sucede en Infinity War. En Infinity War me reía cada cinco minutos de cómo estaban hilados los chistes y todo. Y aquí veo mucha, mucha comedia forzada. Mucha comedia que francamente no me pareció que tenía que seguir. Hay muchos chistes que van. Hay uno de Hulk, por ejemplo, y Ant-Man, que están como en un lugar comiendo en un restaurante. Les piden una foto y forzan y forzan el chiste una y otra vez. Y dices, ya, por favor, ya que termine esto. Por favor, que termine este chiste y que se vayan a otra cosa. Y así hay muchas cosas que desafortunadamente hasta parece que les cambiaron de persona que les escribe los gags o los chistes. Porque no son tan poderosos como en Infinity War. Pero lo de Thor es muy aparte. Lo de Thor, la verdad es que me gustó. Y creo que este personaje se lleva gran parte de la película por su carisma. Muchos me preguntaron que si me pareció larga la película. Tres horas diez minutos. La verdad, si te quedas a una parte final de los créditos. Que no hay escena post créditos como tal. Hay un homenaje donde aparecen otra vez los personajes principales de Avengers. Sobre todo los primeros Avengers. Pero no hay escena post créditos. Y esto nos muestra claramente que se está cerrando un ciclo de tres fases increíble. Y que sí van a quedar algunos huecos por ahí con los guardianes de la galaxia. Y con Spider-Man. Pero que de algún modo están cerrando completamente la saga de Infinity War. De Endgame. Y las veintiún películas de Marvel. Vaya, el final vale absolutamente todo. No lo vi venir. No lo vi venir. Así tan épico. Me parece muy interesante. Cómo cierran. Cómo todo esto que estábamos viendo en dos horas. Y que dices a qué horas va a haber acción. Se reconstruye, digámoslo así. En la última media hora. Es épica. Te dan ganas de llorar. Te dan ganas de gritar. Te emocionas. Te sorprendes. La sala. Yo la vi dos veces. Y la sala tenía las mismas reacciones. Realmente hay momentos en los que sí quieres sacar la lagrimita. De ver a todos tus héroes desplegados. Justamente ahí en la pantalla. Me parece épico en muchos aspectos. 21 películas. 10 años. Aceptas, caray. Que estas películas son menos complejas que las que hizo Warner en un pasado. Y aceptas también los huecos argumentales. Aceptas que es un mundo maravillizado en muchos aspectos. Y que así les ha funcionado. Y vaya, tienes que tener un poquito de alma de niño. Para no criticar tanto esos huecos. Que la verdad son un poco fuertes. Sobre todo en los rollos del futuro, del pasado. Y de cómo van hilando los hechos dentro de la película. Y creo que esto, bueno, es el toque Disney que tenía que tener para que todos pudieran verla. Y todos pudieran entenderla. Al menos en dos vistas. ¿En Alemania? Se quedó muy grande. ¿Es solo un mensaje viejo? ¿Ant-Man? Ant-Man, sé que sabes eso. Es la puerta de la frente. Es yo. ¿Puedes bajarme? Si me preguntas qué es exactamente lo que vi comparada con otras películas. Bueno, podríamos decir que tiene mucho que ver con la serie de Dragon Ball y las esferas del dragón. Te podría decir que Infinity War sería como las dos torres. Así de épica. Así de climática. Y esta película de Endgame sería como el retorno del reino. Como que la consecución de todo lo que había sucedido anteriormente. La forma de cómo resolverlo. Y una batalla épica al final. Y también te podría decir que tiene un homenaje. Y digo homenaje a la película Volver al Futuro. Porque usan la teoría de los viajes en el tiempo. Pero no la desarrollan como me hubiera gustado. O como otras películas que no dejan ningún cabo fuerte. No es la mejor del MSU definitivamente. A mí me parece que Civil War se lleva el primer puesto. Posteriormente sin duda está Infinity War. Y bueno, pues en tercer, cuarto, quinto no sé dónde estará Endgame. Pero entra en esos primeros cinco lugares. Por ello le voy a poner una calificación de ocho. Porque me parece un buen cierre. Porque me parece que el dramatismo era necesario. Después de que sucedió todo esto. Aunque me parece un pelín, un pelín pasado de tiempo. O sea, creo que una media hora menos de película. Que nos la hubieran regalado más en momentos épicos o en batallas. Hubiera estado muchísimo mejor. Pero aún así cierra bien. Y como siempre he dicho. Una película puede empezar mal. Pero no puede terminar mal. Y esta película termina bien. A pesar de que también hay unos últimos diez minutos. Que prácticamente parecerían escenas post créditos. Prácticamente, ¿no? Todo pudo haber terminado tranquilamente con lo que pasó con Thanos y con Tony Stark. Y ya, cerrar ahí la película. Y después poner esto como escenas post créditos. Pero no, ¿te pasan qué es lo que sucedió con los demás Avengers principales? ¿Cuál fue el sentimiento de cada uno de ellos? Y vaya, ¿dónde van a quedar en el universo ahora del MCU? ¿Y quiénes se van a ir? Bueno, pues con esto concluimos la parte, digámoslo así, con menos spoilers posibles. Y ahora nos vamos a la parte donde analizamos ya algunos momentos que tal vez algunos no entendieron. Caray, la poca complejidad de los viajes en el tiempo. Digo, pudo haber sido esto una locura. La verdad es que esta película pudo haber sido mucho mejor que Infinity War. Si hubieran realmente hecho un guión mucho más estudiado. Mucho más estructurado. Yo le hubiera llamado a los guionistas de Volver al Futuro 1 y 2 para que me explicaran qué hubiera podido pasar en el espacio-tiempo con muchas cosas. Y no solamente jugarle al que vamos a viajar en el tiempo y vamos por las gemas del infinito. Había muchos momentos en donde pudo haber paradojas en el tiempo al encontrarse con sus propios yos. Pudieron haber jugado mucho más con Loki en lugar de simplemente decir, no, pues aquí ya no recuperamos el tercer acto. Pues vámonos entonces al pasado, más pasado, más pasado. A ver si lo recuperamos acá. Solo para que Tony Stark se vea con su papá. Y solamente para que Capitán América se vea con su amorcito. La verdad es que hubo momentos en los que no había mucho sentido dentro de la película. Y vaya, quisieron complicársela, pero al mismo tiempo no. ¿Qué pasó con Thor, caray? No, muchos esperaban momentos más épicos después de Infinity War y cayó en la depresión total. A mí me gustó, me gustó como trataron esto cinco años después. Pero no me gustó ver cómo el Stormbreaker, la verdad es que esta ocasión, pues no fue el arma más poderosa. Y menos sabiendo que Thanos ahora no tenía las gemas del infinito. O sea, si casi lo matas con todas las gemas, con el Stormbreaker, ¿qué pasó ahora? Ahora que tienes el Mihorlin, o como se pronuncie, ahora que tienes a Capitán América como un poderoso ser que puede quedarse con el trono de Odín y que puede sostener el martillo de Thor, caray, era para que destruyeran a Thanos completamente, ¿no? Y este Overpower también me sacó de onda así drásticamente. Yo dije, ¿por qué Thanos es tan poderoso si antes tenía las gemas y casi lo vence Spider-Man, Iron Man y los Guardianes de la Galaxia? Estuvo a punto de morir con ellos. Estuvo a punto de que le quitaran el guantelete infinito. Y vaya, pues ahora parece ser que con mucho más armas, con mucho más ejército, pues no pueden contra él. No entendí eso al 100%, pero lo disuelvo dentro de mi ser y digo, ok, ok, vamos a pensar que Thanos siempre ha sido muy poderoso hasta antes de las gemas. Y vaya que sí lo es, pero no tiene coherencia con los sucesos que pasaron en Infinity War y que casi le quitan el guante un par de veces. Entonces, eso es lo que me sacó de onda más que nada. El O.P., ya hablando de Overpower, de superpoder, Capitana Marvel también lo tiene. Y me parece decente que la Capitana Marvel se haya retirado de casi toda la película y que solamente llegue en un momento crucial donde es necesitada. Pero que ella no sea la clave para ponerse el guantelete, siendo la más poderosa, digámoslo ahí de todos, y que tampoco sea la clave para terminar con Thanos. Que simplemente llegue en un momento que se le necesita fue lo mejor. Dije yo, caray, si aquí la Capitana Marvel se lleva media película, esto ya valió. Porque construiste un universo de varias películas con muchos héroes que tuvieron primera, segunda y hasta tercera parte como Thor, como Capitán América y como Iron Man, como para ahora dejarlos en segundo plano. Afortunadamente no fue así. La Capitana Marvel tiene su entrada crucial, pero al igual que todos. Al igual que los Guardianes, al igual que Doctor Strange, al igual que Plantera Negra. Y no le resta nada de importancia a lo que están haciendo los Avengers principales. Muchos se preguntarán por qué el Capitán América regresa al tiempo actual. Si ustedes recuerdan, Hulk, Ant-Man y muchos otros estaban platicando ahí junto con War Machine, que las cosas no eran como en volver al futuro. No podías modificar parte del pasado y llegar al mismo presente o al mismo futuro. Bueno, hay una escena también donde sale esta mujer, Thilda Winston, me parece que se llama, no recuerdo, que está en la película de Doctor Strange. Y ella habla con Hulk y le dice todo es afectado por las gemas, todo el tiempo es afectado y que obviamente quitar una gema pues crea un futuro diferente. Y Hulk le explica que qué pasaría si estas gemas regresan al lugar en donde las habían quitado en un principio. Qué pasaría si estas gemas jamás se van de esa parte donde las hurtaron y caray, solamente son utilizadas para el propósito de regresar a la gente y luego regresadas. Y es por ello que Capitán América va a regresar cada una de estas gemas y él mismo opta por quedarse en esa realidad donde dejó las gemas. Y de esa manera es que el espacio-tiempo nunca cambia. Es por ello que Capitán América sí regresa al tiempo actual, pero ya chochito. Bueno, pues un final más épico todavía, todavía. Sí se podía hacer, pero creo que aquí la mano de Disney entró para suavizar las cosas, ¿no? A lo mejor los hermanos Rousseau sí lo pensaron, sí les pasó por la cabeza matar a todos sus héroes principales de la primera fase, que era Capitán América, que me parece que hubiera sido excelente que hubiera muerto cuando le rompieron el escudo. Ahí hubiera muerto en lugar del final que nos dieron, pues bastante feliz con el besito y todo esto. El final condescendiente, digámoslo así, hubieran matado también a Ojo de Halcón. Creo que también era una parte fundamental terminar con aquellos que habían empezado todo esto. Bien, La Viuda Negra se nos fue, Iron Man por supuesto que estuvo bien, pero creo que al menos ellos cuatro hubiera estado perfecto que se fuera, ¿no? Que se fueran de una manera épica y que hubieran sacrificado sus vidas por toda la humanidad. Y ya para finalizar, creo que Avengers Endgame es una buena película. Es una buena película, creo que teníamos demasiadas expectativas de ella y es por esta razón que a veces podríamos decir que nos decepcionó en algunos aspectos, pero aún así creo que es la visión de los hermanos Rousseau. ¿Ellos tenían una visión de cómo hacer esto y la terminaron? Vaya, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Realmente fue lo más épico y lo mejor Endgame? ¿Cuál les gustó más? ¿Infinity War o esta? Déjamelo en los comentarios por favor, me vas a ser muy pero muy feliz. Ahí yo te voy a contestar directamente. Deja tu like, suscríbete al canal. Ahí abajo está la campanita también para que te lleguen las notificaciones y la barra roja que dice suscribirse para que puedan llegarte mis videos. Si te gustó, pues compártelo. Únete también a mis redes sociales. Te las dejo todas ahí en la caja de comentarios. Y recuerda, yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review.